Mira, te traje esta comidita. Ay, mi niña tan linda, pero cuéntame, ¿por qué no habías vuelto? ¿Qué te pasó? No, doña Victoria, pues me han pasado muchas cosas, pero no importa, lo importante es que usted coma, hágale tranquila. Ay, pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? Te noto como un poco triste. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Aún te sigue doliendo la piernita? No, no, por la pierna ya estoy bien, el remedio que usted me dio me sirvió mucho. Bueno, lo que pasa es que terminé con Diego. Ay, mi niña, lo siento, lo siento mucho, pero ¿por qué si ustedes se amaban tanto? Pues al parecer no, doña Victoria. Me di cuenta que desde los cinco años de relación que teníamos, me estuvo engañando tres de ellos e incluso formó una familia con alguien más. Pero realmente esto me dio muy duro y empecé a faltar al trabajo, entonces también me despidieron, pero bueno, ya envié una nueva hoja de vida, entonces pues espero que me acepten en este trabajo. Ay, mi niña, yo sé, yo sé, yo sé que usted va segura, que usted tenga esa fe que ese trabajo va a ser para ti, mi niña, yo sé que sí. Ay, ojalá así sea doña Victoria, pero entonces, bueno, la dejo. Espero que disfrute ahí la comidita, perdón lo poquito. Ay, no, muchas gracias, mi niña, que Dios te bendiga, me oyó. Bueno. Y ve feliz, me oyó. Claro que sí. Mi niña, ¿por una moneda? ¿Le puedo contar qué le dé para el futuro? No, gracias, yo no creo en eso, pero... Toma esas monedas. ¡Ay! Vemos una boda en tu futuro y una boda espectacular. Tira la casa por la ventana, como dicen. No, 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 eso no puede ser posible. Yo acabo de salir de una relación súper tóxica de mucho tiempo. Eso son puras mentiras nada más. No son mentiras, mi niña, es lo que me está diciendo el universo. ¡Felicidades! Es más, creo que es su madre quien la lleva al altar. ¡Qué bello, qué bello, qué bello! Va a ser una ceremonia memorable. Ay, no puedo creer cómo la gente se puede dedicar a esto, a puras mentiras. Mi madre me abandonó y luego falleció y me siguió cuidando a mi abuela y también falleció. Yo estoy sola en este mundo y sola me quedaré. ¡Ay, mi niña! Pequeña y dulce, no seas tan reaciente lo que te depara el universo. A mí el universo no me miente. Yo tengo un don espiritual y es mi deber compartir tu futuro contigo. Vas a tener un esposo espectacular. Es más, vas a trabajar en la empresa de tu esposo. Ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, no, no. Es más, voy a una entrevista de trabajo. No. ¿Para qué pierdas el tiempo? Esa entrevista ni siquiera se va a dar. Uy, ¿usted qué sabe? No... ¿Aló? Está bien. Muchas gracias. ¿Usted quién es? Mi niña, solo soy una enviada del universo que viene a comunicar su mensaje. Afortunadamente, tengo un don muy especial. No te preocupes que todo va a estar muy bien para ti. Ay, ya basta. Esto es... Esto es una farsa. Yo... Yo mejor me voy. Créeme lo que te estoy diciendo, mi niña. Vas a ser tan exitosa. Usted me da miedo. Yo no la quiero volver a ver en mi vida. Te lo tenías bien guardadito, ¿no? ¿Cuándo es que le vas a contar la verdad a tu hija? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¡Cállese! Usted no sabe nada. ¡Váyase! Claro que sé. ¿Y ella también lo va a saber? Ella no lo tiene por qué saber. Ay, fíjese por dónde camina. ¿Tú? ¿Eres tú? ¿De qué está hablando si yo a usted no lo conozco? Es que... Tú eres la chica de mis sueños con la que he estado soñando todas las noches. Ay, no. Definitivamente hoy es mi día. Me he encontrado con puro loco. Con permiso. Espera, espera. Conversemos, ¿sí? Pero, ¿cómo? Si yo a usted ni siquiera lo conozco. Sí, yo sé que no. Pero es que no he estado para nada bien. Estos últimos meses me han estado sucediendo cosas muy extrañas. Cosas que... Que ya sabía que me iban a suceder. Ay, no. Lo que me faltaba. También usted predice el futuro o algo así. No... No, no, no. No se trata de eso. Mira, te explico. Hace unos meses me topé con la divina del parque. Ella, a cambio de una moneda, dijo que me iba a decir mi futuro. Tomó mi mano y me dijo que yo iba a recuperar mi empresa. Y que después iba a conocer una inversionista que se iba a enamorar de mi idea de negocio. Y luego de todo eso, pues, que yo iba a conocer el amor de mi vida. Y, pues, me describió una mujer exactamente como tú. Igualita. Y desde eso no paro de soñar contigo. Bueno... Justamente yo vengo del parque. Creo que voy a encontrarme con la misma mujer y... Pero me dijo cosas muy raras. Me dijo que... Que yo iba a encontrar el amor de mi vida y que iba a trabajar con él. Es más, hasta me dijo que... Que mi mamá me iba a entregar en el altar y... Yo ni siquiera tengo mamá. Está loca. Esta vieja solo dice puras mentiras. Ay, mira. Esta mujer nunca se equivoca. Es más... Vamos, vamos. Ay, no, no. Usted no sabe nada. Mejor cállese y váyase. ¿Pero tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la calle? Sí, sí. Tú deberías estar con Ariana. ¡Tú estás viva! Pues claro que estoy viva. Pero mi niña Ariana no puede enterarse que soy su madre. Por favor. ¿Qué estás diciendo? No, mi niña, no le hagas caso que esta señora está loca. Ella no está loca y... Y eso lo acabo de confirmar. Porque... ¿Cómo es eso de que tú eres mi mamá? Ay, mi niña. No, no. Dios mío. Solo dígale la verdad. No. No. ¿Para qué dañarle el pasado? El... El pasado es pasado. Yo no quiero dañarte el presente, mi niña. Pero... Yo voy a decir algo muy importante. Lo que pasó... No fue culpa suya, Victoria. Y usted tiene que entenderlo y hacer que ella lo entienda. Ay, mi niña. Lo que pasa es que cuando yo vi a luz, tus abuelos se arrebataron de mis brazos y me tiraron a la calle. No. Pero... Pero... ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que ellos me llevaran? No es justo. Mi niña, yo lo intenté. Lo intenté una y otra vez. Pero ellos me amenazaron y me dijo que te iban a llevar del país. Y yo preferiría alejarme porque yo prefería no verte del león. A no verte del león. Pero, ¿y entonces por qué solo te quedaste como una habitante de calle? Ya, no seguiste con tu vida. Mi niña, en los tiempos aquello no era como antes, como ahora. Todos me dieron la espalda y no tuve nada más que hacer, sino refugiarme. Solo el amor de una madre es capaz de sacrificar tanto. Deberías tener un poco más de comprensión. ¿No crees? Sí. Mi niña, perdóname, por favor. De igual manera, el pasado ya es pasado. Y el universo está conspirando para que ustedes nuevamente se unan, una de sus vidas, como la familia que son. Y este es el momento para que sean felices. Esa era mi tarea. Mi niña. ¿Ves? Yo te dije que esa mujer nunca se equivocaba. Tenías razón. ¡Por favor! ¡Ojo! ¡La madre! ¡Poderoso! ¡Ojo! ¡Acrí, avoc! ¡Acrí, avoc! ¡Acrí, avoc! ¡Cácrí, avoc! ¡Acrí, avoc! ¡Cácrí, avoc! Te amo tanto Yo, yo también te amo demasiado Definitivamente Creerle a esa señora del parque Fue lo mejor que me pasó Y para mí lo mejor que me pasó fue haberme Podido casar contigo, de verdad Mis amores, qué felicidad me hace Te amo tanto Diariamente estamos tan distraídos con el afán de los quehaceres Que se nos olvida que la vida nos pone pequeños detalles y pistas Que nos guían a la felicidad Solo debes concentrarte Y te vas a dar cuenta que en la vuelta de cada esquina Hay algo maravilloso esperándote Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!